que tal buenos días ya estamos listos ya para leer el capítulo número 150 del libro de los salmos es el último del libro de los salmos gracias por seguirnos por acompañarnos en este canal de diariamente con la biblia en el programa de reavivados por su palabra no se lo pierda todas las mañanas todas las mañanas pueda leer usted un capítulo de la biblia propóngaselo en su corazón dile señor dame la fuerza de leer todas las mañanas un capítulo diario todas las mañanas por lo menos un capítulo diario haga eso y será una bendición para su vida será una bendición especial para usted porque es la palabra de dios dedique usted solamente unos 10 15 minutos del estudio de la palabra de dios que bendición padre gracias porque tenemos el privilegio de leer la palabra en esta mañana danos de tu bendición en el nombre de jesús amén muy bien ya estamos en el 150 del libro de los salmos dice alaban a jehová versículo 1 alabar a dios en su santuario alabarle en la magnificencia de su firmamento alaba el señor cuando usted va al santuario al templo vaya con la actitud de alabar a dios si va triste pues alaba aún con tristeza si va amargado quita esa amargura y alaba usted a dios vaya usted al templo cante abra los labios diga señor bendito sea tu nombre triste es ver a muchos sean al templo con caras largas sin querer abrir los labios sin querer abrir la boca ni siquiera un amén eso es una tristeza porque no hemos entendido a quien vamos a adorar que hermoso es ver a un pueblo que va a un santuario con el único objetivo de alabar el nombre de dios no para presumir su vestimenta para presumir sus vestidos su su peinado su auto o lo que tenga sus no 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 vaya para alabar y glorificar el nombre de dios y entonces dice alabar porque va a alabar número uno por sus proezas conforme a la muchedumbre de su grandeza las proezas que dios ha hecho por usted por mí la gran proeza es de que cristo vino a este mundo pues dejó su gloria se anonadó se hizo carne el verbo de dios una proeza maravillosa que no lo vamos a entender como dios tan grande se hizo tan pequeño para darte redención salvación por eso merece la honra y la gloria apocalipsis así lo dice el único es digno de recibir el honor recibir el poder la grandeza porque él fue inmolado y nos redimió a través de su sangre derramada en la cruz del calva esa es la proeza divina que dios hizo por ti y otras es de que tú fuiste alcanzado y tú respondiste al llamado es una proeza maravillosa te salvó te trajo de las tinieblas a su luz admirable lo que es por eso esa es la parte de la grandeza que dios hace en tu vida y entonces alabarle al son de cocina alabarle con salterio y arpa alabarle con panderos y danza alabarle con cuerdas y flautas alabarle con símbolos resonantes alabarle con símbolos de júbilo todo lo que respira alaba jehová aleluya y hace un llamado adora al señor pero si tú no tienes ninguno de estos instrumentos tienes los labios para alabar y glorificar el nombre de dios si tú no sabes tocar arpa y tú no sabes nada de eso tienes un tienes una voz y si por algún motivo no tienes vos tienes en tu pensamiento elaba la gran grandezca usted el nombre de dios y esto es un llamado especial jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz padre que bendición eres bendito sea tu nombre por siempre y para siempre en el nombre de jesús amén saludos nos vemos mañana con ahora el libro de proverbios comenzamos el libro de proverbios con el capítulo número uno así que ya ya le vamos dando la vuelta este nuevamente hemos terminado este desde salmos en hace tres años comenzamos hoy estamos ya con la segunda vuelta aquí en reavivados por su palabra suscríbete al canal comparte dale like también comenta bendiciones